Política de linchamiento, aquí en Al Buen Entendedor. Todos recordamos, déjeme ponerlo en contexto, todos recordamos esa sesión de domingo en la que la Cámara de Diputados determinó que no pasaba la reforma eléctrica. 275 votos contra 223, y el asunto hasta ahí llegó. Pero en el partido Morena se lo han tomado muy a pecho. Iniciaron una campaña de acusaciones contra quienes en el ejercicio de su función como diputados votaron en contra de la propuesta de la reforma eléctrica. Primero empezaron a llamarlos los traidores a la patria, y el asunto brincó de las redes sociales donde se entienda que sea una arena de batalla a ejercicios y amenazas, en concreto encabezadas por Mario Delgado, dirigente nacional del partido. Es otro límite que se rebasó. Ya el tema está alcanzando arenas que no corresponden, primero, al Poder Legislativo, y segundo, al ámbito de los partidos políticos. Están poniéndose en riesgo y podría ocurrir algo que ni el propio dirigente nacional de Morena tenga presente. De entrada, fíjese usted qué curioso, ninguna persona, ningún estudioso, ningún académico, ningún político en ejercicio llega a algún cargo abanderando la violencia. La primera voz discordante con lo que propuso el propio dirigente nacional de Morena fue un compañero de partido, el senador Ricardo Monreal, quien reprobó que se haya iniciado una campaña de persecución contra los diputados y diputadas que decidieron que no estaban de acuerdo con la reforma eléctrica. Lamentablemente, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador no contribuye. Él también los ha llamado traidores, también ha señalado que están al servicio de intereses empresariales, neoliberales o de conservadores, al fin, adversarios del movimiento. Lamentablemente, la fuerza de la voz presidencial ha llevado a muchos mexicanos a confundir las cosas. No tenemos que tener una opinión unánime, puede haber diferencias, en eso consiste la democracia, pero el asunto va a llegar a tribunales, se lo garantizo, si es que antes no sucede alguna desgracia. El hinchamiento podría dejar de ser verbal y convertirse en físico. Motivos no faltan, y menos en un país que vive un nivel de violencia tan alto como el que está padeciendo México. Ojalá Mario Delgado y sus acompañantes corrigieran la plana. Aún hay tiempo. Aún no faltan, y menos en un país que vive un nivel de violencia tan alto. Dis IVA La Porque해야 León начинаo meto